Música Decenas de miles de trabajadores nicaragüenses migrantes que reciben en Costa Rica regresaron a sus trabajos esta semana. Albro Navarro estuvo en las nuevas instalaciones del Consulado Tico y nos cuenta su historia. Café, café. Salvador López ocupa un sitio privilegiado en la fila del Consulado de Costa Rica. Son las 4 de la mañana y él se desveló para solicitar una visa y retornar a su trabajo. Aquí amanecimos con estos niños, con dos, el otro dormido. ¿Cuántas personas van a viajar de su familia? Cuatro. Desde hace casi una década Salvador y su familia se ganan la vida en Costa Rica. Solo vienen a Nicaragua para las vacaciones de diciembre. Allá encontró un puesto laboral que su país no le ofrece. Ya se ganan tal vez cuatro veces lo que uno se gana aquí. Sí, por eso es que viajamos siempre, no toca emigrar. La historia de Salvador se repite en miles de nicaragüenses que durante esta época abarrotan la sede diplomática costarricense. Desde el 11 de diciembre a la fecha, en promedio el Consulado entregó entre mil y mil doscientos documentos por día. Yo salí ayer, ayer me viene como a las tres, vine a dormir aquí porque si no... La mano de obra de nicaragüenses es bienvenida. Nicaragüense entra con una visa de 30 días, si tiene un contrato para trabajar o tiene un patrono que lo va a ocupar, puede trabajar. Tiene que regularizar su situación, pero tiene por así decirle un trato preferencial. Ramón García vive y trabaja en Costa Rica desde hace 15 años, pero aún no ha podido legalizarse por los costos de los trámites de cédula de residencia. Yo lo que yo le pido a mi gobierno o a cualquier gobierno que esté gobernando nuestro país nicaragüense, que los ayude, que llegue a un acuerdo con Costa Rica, porque nosotros allá sufrimos, nos dan cacería humana. Entonces, yo como ciudadano, ¿qué tengo que hacer yo? Escondérmelo a las autoridades costarricenses. Cada minuto que pasa, más gente se agrega a la fila. Los taxis llegan cargados de pasajeros y decenas de negocios se instalan en las aceras del consulado. Unos 30 establecimientos encontraron aquí un mercado potencial. Aquí le estamos sufriendo con las necesidades de las copias que le exige el consulado. Yo aquí estoy desde el domingo, 5 de la tarde, y yo me voy hasta el día viernes, 3, 4 de la tarde. No se ha dejado de vender, gracias a Dios, porque la gente del frío, entonces tiene que ver un cafecito. A las 7 de la mañana, el consulado abre sus puertas. Los que madrugaron entran primero, pero los de la cola no tardan más de media hora. Rápido. ¿Cuánto tiempo dura usted acá? Estando adentro menos de 10 minutos. ¿Y acá cuánto tiempo en la fila? Como unos 30 más o menos. Muy bien, está más, no está el relajo ni nada. Incluso comenzamos con 8 y hemos ampliado a 11 ventanillas para que la gente sea atendida debidamente. Puedan esperar confortablemente en una sala, hay aire acondicionado. Según cálculos de la Cancillería Costarricense, en ese país hay más de 600 mil nicaragüenses migrantes. Muchos de ellos han establecido su residencia allá, pero la mayoría trabajan para enviar dinero a sus hijos que se quedan. En remesas el año pasado fueron casi 200 millones de dólares los que se recibieron desde Costa Rica. El consulado Tico reabrió sus puertas en Managua a inicios de diciembre, después de cuatro meses que únicamente atendían en Rivas y Chinandega. El doctor Álvaro Ramírez vive a 50 metros de la nueva sede diplomática en el reparto San Juan. Se queja del bullicio que desde la madrugada le perturba el sueño. Desde las cuatro de la mañana comienza esa bullaranga, aquí enfrente. Esta calle es horrorosa. Todo el amanecer es imposible ya conciliar el sueño. Los consulados tienen que cumplir la convención de Viena. Están sujetos a reglamentación y deben respetar las leyes y el ordenamiento territorial que aquí se están violando flagrantemente. Nosotros en primer lugar no tenemos ningún temor porque estamos haciendo las cosas de forma correcta. Además de eso, vamos a seguir trabajando porque le tenemos un gran respeto al pueblo nicaragüense. Desde su apertura el 11 de diciembre, el consulado ha entregado más de 30 mil documentos para nicaragüenses que van por trabajos temporales o porque están establecidos en aquel país. Eso es lo que dicen los migrantes que se van legalmente a trabajar a Costa Rica porque acá no encuentran empleos y salarios de calidad. Pero hay otros miles que se ven obligados a migrar en condiciones precarias porque no tienen papeles o documentos legales. La migración se ha convertido en la gran válvula de escape del actual modelo de desarrollo. Y las remesas que envían los migrantes representan la verdadera seguridad social de los pobres. De manera que el gobierno está obligado en primer lugar a reconocer y transparentar este fenómeno, favoreciendo condiciones para que la migración pueda hacerse de forma legal y en condiciones de dignidad.